Te di mi amor Sin razonar Si como yo el tuyo lo ibas tú a tomar Te di mi amor Sin imaginar Lo que de pronto iba a pasar Cuando mas grande era mi amar Pues te vi Te vi llegar Con mi gran amigo de la intimidad Y le vi A ti besar Y a ti con pasión prendida Responder a la caricia En fin Me resigno al pensar que lo tuyo y lo mio ha terminado En fin Si todo ya ha terminado No puedo vivir conquistado Si te olvidaré Te olvidaré Adios Adios Amor Te di mi 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 amor Y verás Y sentirás Lo que es a un hielo besar Y entonces guerra Regresar En fin En fin Me resigno al pensar que lo tuyo y lo mio ha terminado En fin En fin Pasarás a ser parte tangible de mi pasado En fin Pasarás a ser parte tangible de mi pasado No se como donde estar tan de ti enamorado En fin Si todo ya ha terminado Si todo ya ha terminado Si todo ya ha terminado Yo no puedo vivir conquistado Si te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré A todos Amor Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Solo queda Lo que te amé Lo que te amé A solo, a solo la historia de mi, mi amor A solo, a solo la historia de mi, mi amor A solo, a solo la historia de mi, mi amor